hola chicas bienvenidos al canal vengo con la manicura del mes y en esta ocasión tocaba estaciones espero que os guste y os quedéis a verla y bueno las chicas son la jenny 20 guelneos uñas lápiz lazuli entre esmaltes y carito ñañas para hacer la manicura utilizaré cuatro tonos de esmaltes un ton normal un top en secador rápido y el esmalte de wordpreti marrón para estampar usaré la placa para el degradado y la bpl 024 un estampador con doble cabeza y la tarjeta scraper he comenzado maquillando mis uñas en el tono más claro voy a aplicar látex para proteger mis cotículas y comenzamos con el degradado en esta ocasión le he dado tres capas para que los colores se vieran mucho más bonitos y aplicamos un top para que los colores se unifiquen voy a utilizar esta placa y el mismo diseño que utiliza brenda el día que hicimos la colaboración de las estaciones la verdad es que me gustó mucho como le quedó a brenda y por eso decidí que en esta ocasión utilizaría el mismo diseño y aplicamos top para finalizar nuestro diseño espero que os haya gustado los links os los dejaré en la cajita de información pasar a ver a las chicas y si venís de ellas bienvenidas os invito a suscribiros a comentarme y a regalarme un like nos vemos en el próximo vídeo adiós chau chau